Mambo, trae la code, cabrón, dímelo Wizard, vámonos de party, perro, del Music Record, Dímelo Johan, traisée el perico cabrón, estamos activos puñeta, ratito, 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 ratito. Nos vamos de party, nos vamos de party, tenemos la droga, tenemos los culos, tenemos la money, los kilos de Mari Nos vamos de party, perico de cari IPTAMOS HUELIENTOS TODOS ALTERADO, ESTAMOS SUDANDO COMO EN UN SAFARI Como en un zafari Nos vamos de party Nos vamos de party Nos vamos de party Tenemos la droga Tenemos los culos Tenemos la money Los kilos de mari Los kilos de mari Nos vamos de party Nos vamos de party Perico de cara Estamos hueliendo todos alterados Estamos sudando como en un zafari Estamos en un party bestial Andamos con culo que está criminal Tenemos perico que entra a dudar Te pone arañado y la boca a cajear No sobra la vi No sobra la perco Pásame un trago de rin que estoy seco Perico de Cali a Canarias directo Tengo las putas que yo me merezco Tenemos grandes Tenemos pequeñas Tengo la morbosa Yo tengo las tiernas Tengo una locura Demasiado tensa Me meto una perco Y no siento la piel Empezamos rolando la weed Acompañado de un vaso de lead Tenemos la quinta Traída en Madrid Más pura que el químico De Medellín Nos vamos de party Nos vamos de party Tenemos la droga Tenemos los culos Tenemos la money Los kilos de mari Nos vamos de party Perico de cara Estamos hueliendo todos alterados Estamos sudando como en un zafari Como en un zafari Nos vamos de party Nos vamos de party Nos vamos de party Tenemos la droga Tenemos los culos Tenemos la money Los kilos de mari Los kilos de mari Nos vamos de party Nos vamos de party Perico de cara Estamos hueliendo todos alterados Estamos sudando como en un zafari Tengo una mezcla de droga en mi cuerpo Que no me manda pa' la UCI Sube el perico y la UCI Llevo una combi macabra De pepas con UCI Mira de su Cabro Le gusta grosero No le gusta UCI Mueve ese culo cabro Que rico me mueve ese pussy Tiene un culo que hace daño Si le tiro no le fallo Si la vuelo yo las tallo Voy de Calia hasta me rayo Todas las putas y las prepago Yo las pago Tengo trucos como un mago Facturando todo el año Cruzamos la frontera Y la beba solo llega Nos partimos la ganancia No caben en la cartera Nos vamos de party Nos vamos de party Tenemos la droga Tenemos los culos Tenemos la money Los kilos de maris Nos vamos de party Nos vamos de party Perico de cari Estamos hueliendo Todos alterados Estamos sudando Como en un safari Como en un safari Nos vamos de party Nos vamos de party Tenemos la droga Tenemos los culos Tenemos la money Los kilos de maris Nos vamos de party Perico de cari Estamos hueliendo Todos alterados Estamos sudando Como en un safari Como en un safari Nando el reino Nos vamos de party Perico de Cali Estamos así Los 365 días del año cabrón Los 365 días del año cabrón